Bueno, muy bien, nos vinimos en esta hermosa mañana aquí al Club Cusa. Estamos con Lucas, con Matías, que bueno, y además con muchas más profes que no quieren salir en pantalla, pero que también están aquí cumpliendo obviamente con esta jornada de Colonia, que como vemos ya arrancó. Bueno, quiero que me cuenten un poco cómo arrancó y desde cuándo están aquí. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primero agradecerles por la presencia acá, como todos los veranos. Arrancamos la segunda semana de diciembre, el 12 de diciembre. Y bien, bien, la primera semana fue media tranquila por el tema de que todavía no habían terminado las clases, pero siempre se van sumando niños, así que por suerte hay muy buena concurrencia. Los vemos súper despiertos y muy contentos a pesar de que estamos en la mañana. Sí, sí, por lo general los primeros días son así, que los chicos vienen de un año cansador y bueno, la pileta, el calor, el verano, siempre vienen bien activos. Después ya en enero ya están los dormidos, pero arrancamos bien, sí. ¿Qué actividades han preparado para este año? Porque sabemos que todos los años tienen actividades además de lo que es la pileta. No, sí, hay distintas actividades, por ejemplo, los chicos recién estaban haciendo un poquito de manualidades, los más chiquitos, los otros hacen un poquito de handball, hay natación dentro de la colonia, así que sí, un poco variado. También se comprometen mucho con lo deportivo, ¿verdad? Sí, sí, por lo general nosotros seguimos con los entrenamientos en el verano y según los días y las categorías vamos sumando entrenamientos para no perder lo del año. ¿Cuántos chicos hay aproximadamente en la colonia este año? 120 aproximadamente, sí. ¿Hay lugar o hay cupo todavía para que más chicos se sumen? Sí, sí, todavía hay lugar, todavía hay lugar. Si bien nosotros ponemos un límite, todavía tenemos algunos lugares disponibles. ¿Y cómo puede la gente hacer, se tienen que acercar al club, tienen redes sociales? Pueden comunicarse al club, pueden comunicarse al Instagram de la colonia o los teléfonos nuestros o de cualquier profe, no hay inconveniente por eso. Perfecto. ¿Hasta qué fecha más o menos se estira la colonia? Hasta el 10 de febrero. La idea es trabajar hasta el 10 de febrero. Así que bueno, ahora esperando, no sabemos si vamos a hacer una jornada o un campamento a mitad de enero y después el último para finalizar lo que sería la temporada. ¿Podríamos decir también que la temperatura y estos climas ayudan muchísimo a la colonia? Sí, por suerte vienen ayudando. Sí, vienen ayudando. Eso nos facilita el orden de la pileta, porque si por ahí está medio fresco, a los nenes más chiquitos hay que meterlos a una hora y los grandes por ahí tantos no quieren, pero las temperaturas estas nos facilitan tener un orden en la pileta. ¿Qué horarios tiene la colonia? La colonia arranca a las 9 y media y termina a las 12 y media. Igual hay papás que por ahí por cuestiones laborales o personales no lo pueden traer a esa hora y lo traen antes, siempre a las 9 ya hay un profe. Igual que si en caso de retrasarse un poquito, el profe siempre no, alguien se queda también. Bueno, muy bien chicos. La verdad que felicitaciones por todo el trabajo que realizan, porque cada año están presentes a pesar de todo, digo, después de la pandemia que fue difícil también, arrancaron y que este año realmente les deseamos lo mejor y que les vaya muy bien, sobre todo en esta temporada 2022-2023. Sí, sí, después de, bueno, un par de años que duró la pandemia, parece que se está tranquilizando. Pero sí, le agradecemos a ustedes por haber venido y esperemos tener una buena temporada. Y los invitamos a que vengan al club, no solo los chicos en la colonia, sino a la tarde, que la verdad el club está hermoso. Sí, es verdad eso, ¿no? Eso quería preguntarle, porque el club lo mantiene en muy buenas condiciones. Sí, la verdad que cuesta mucho, porque los ingresos no son por ahí como uno pretende, pero bueno, hay una comisión directiva, hay gente atrás que labura y laburamos bastante por el club, más allá de la parte futbolística. Por suerte, por suerte sí, tenemos un casero que labura mucho, que está todo el tiempo haciendo cosas, la gente en la cantina también colabora. La verdad que por suerte muy contentos. Muy bien, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.